Cinco millones, más de cinco millones, dale para allá. Quédeme treinta minutos, un chima, esos son todos. Y entrar con esto, señores, esto no es un relajo. Tenemos a Salcedo Podrío de COVID y a Náhuatl Podrío, y nosotros estamos, ¿dónde? En el centro. En el medio. Quiere decir que vienen de allá y nos pegan, y vienen de aquí y nos pegan. Cuidémonos de esto. Así es. Y pidamos, oremos, porque la gente de Salcedo y de Náhuatl, se sanen, para que tengamos más seguridad en nosotros no estar contaminados. Dejemos el teteo, el relajo, y pongámosle caso a esto. Es la única forma que tenemos de nosotros para poder salir airosos los que quedamos, ¿verdad?, de esta situación. Antiguo, son muchos los temas, en Manuel y Amigos Televidentes, que tenemos que aprovechar la presencia de Antiguo para hablar en este tiempo que tenemos disponible. Y me gustaría, de entrada, Antiguo, tocar el tema de lo que va a suceder en algunas horas, si eso de la una, dos de la tarde ya... Sin ser antiguabrujo, chamán y nada. Sí, 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 ya el país va a conocer porque así lo hará el Senado. Ni pastor de la... Sí, sí. Se anda adivinando. ¿Cómo es el pastor, cómo se llama el barrio ese del padre de la piedra, de Cristo Rey? Sin ser pastor de la... Sí, sí, ahora está en la vega. De la Cristo Rey. En un campo de la vega está su amigo, sí, está Rogelio. La idea es que no se acerquen, está la ciudad. Correcto. Mira, Antiguo, en el día de hoy, ya eso después del mediodía, una o dos de la tarde, por el Senado de la República estará dando a conocer ya el nombre de quién será la figura del defensor del pueblo. Ya está elegido. Solamente falta que el Senado anuncie, ¿verdad?, quien va a ser el defensor del pueblo. Bueno, claro, que no se sabe todavía y nosotros lo que vamos es convencer, Manuel, sin ustedes ser adivinadores, pues ya tenemos de las tres figuras que están, vamos a decir, nominadas para ser defensor del pueblo, que ya están ahí. Y vamos nosotros entonces a pronosticar. Hay tres figuras. Donde está Jorge Merán, exdiputado, ¿verdad?, por la fuerza del pueblo. Luego está el doctor Pablo Ulloa y está... Henry, el dueño del FALP. De Frente Amplio, ¿verdad? Del Frente Amplio. De Frente Amplio que, bueno, se nos fue el nombre. Pero estaba ahí anotando, ¿viste? No, no, no lo anoté. Pero el dueño de ese partido. Del Frente Amplio. De que él formó el FALP y ejerció unas actividades que le permitieron extrapolarse a un partido. Y ser la figura que es... Convertirse, convirtió el FALP en una herramienta de poder, de fuerza, de presión, para que le aprobara un partido. Y de ahí salió diputado. Tengo entendido que en el día de ayer, pues, en la reunión que hizo la Comisión, ¿verdad?, del Senado, donde se matió, y ahí parece que se filtró, se dio a conocer entre ellos mismos, donde, que no estaba dentro de los tres que eligieron, el Henry Merán, el yo dije Jorge Merán, Henry Merán, ¿verdad?, de la fuerza del pueblo del FUPU, como se le ha llamado, y salieron un poquito guapitos, siendo bambitos, porque no va a ser Henry Merán el defensor del pueblo. Yo he planteado en algunos otros escenarios que eligieron, preseleccionaron a Henry Merán, al dueño del partido este, ¿cómo que se llama?, me olvido. Del Frente Amplio. Del Frente Amplio. Y Pablo Ulloa. El del Frente Amplio, su nombre lo indica, es el dueño de un partido, y la ley dice que el defensor del pueblo no puede tener afiliación política partidaria. ¿Y qué buscaba Henry Merán ahí entonces? Entonces, la fuerza del pueblo propuso a Henry Merán y el partido de... Hay que decir que lo que pasa es que Henry Merán, al dejar de ser diputado, como se quitó la camiseta, la casaca... Tiene nueve meses que no es, que dejó de ser diputado por un partido, pero tiene nueve meses que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fuerza del Pueblo. Como propietario, como dueño de la Fuerza del Pueblo. Entonces, no se puede quitar eso, se quitó lo de diputado. Pero no se puede quitar la condición de miembro de la Comisión Ejecutiva o del más alto nivel de la toma de decisión de la Fuerza del Pueblo. El dueño del Frente Amplio, como su nombre lo dice, es un presidente de un partido que tuvo representación congresional en la persona del mismo y existe entonces un profesional que es el que dicen que está, y es el que ha mostrado, que está libre de esa afiliación política que es Pablo Ulloa. Que dicho sea de paso y por demás, fue el que tuvo la mayor calificación, un 98% del total de la calificación. Y eso causó, Anteo, que hay que decir que la presencia y la aceptación del doctor Pablo Ulloa, yo creo que estuvo ahí y hubo que dejarlo ahí, no solamente por la capacidad que él mostró y que fue el mejor valorado, sino también por la incidencia y la insistencia de los mismos medios. Y cuando se percataron de la calidad y las condiciones que tiene este señor, pues fue casi obligado que tuvieron que dejarlo dentro de la terna. Porque la idea era antigua, dejarlo fuera. En el tigeraje político de la República Dominicana, Pablo Ulloa, además de la amplia, el alto nivel de calificación que tiene, fue puesto ahí de relleno. Pero ellos estaban convencidos ya que Fidel Santana, Fidel Santana, el dueño del Frente Amplio, Fidel Santana, era el representante del Partido Revolucionario Moderno, del gobierno. Y Leónel logró que a Henry Meran también lo pusiera a competir, pero entendía que la alianza que tiene la fuerza del pueblo con el Partido Revolucionario Moderno, Leónel, que se presume que él es el único, el unimpotente, entendía que tenían que ponerle, que ese acuerdo electoral pasado obligaba al PRM a ponerle a Henry Meran. Y por eso lo propone, permite que lo propongan en el proceso de selección o cualificación. Pero pasó en la terna. Pero el PRM... Pasó en la terna porque hubo una depuración previa. Pasó como quiera también. Sí, pero pasó porque se entendía que es el representante de Leónel y Leónel tenía que tener un representante que al final debía ser, según Leónel, en el mundo de Leónel... El elegido. El elegido. Que eso es lo que Leónel cree, que es el elegido. Usando la palabra. Y como aquí todos los poderes hay que dividirlo. Hay que dividirlo. Entonces Leónel entendía que como nada más tiene uno en la Cámara de Cuentas de Cinco, entendía que el PRM está obligado a ponerle a Henry Meran en defensor del pueblo. Entonces se divide porque estaba ya todo hecho para que fuera Fidel Santana. Pero ante la benvista... Además por los arreglitos y los acuerdos que hubo... Sí, por eso te digo... Entonces Fidel Santana era el PRM. El del representante. O sea, es el que el PRM y el gobierno querían. O ya estaba propuesto. Pero en esa sesión donde se va a seleccionar que la comisión rinde el informe, se arme el rebú de que Leónel se da cuenta que no es Henry que le van a poner. Y no solamente... El rebú viene por este prospecto que es un novatito que viene a probar suerte y se lleva todos los honores. Pero te repito, la comisión lo propone además de la valoración, porque no son locos. Porque eres punto medio entre el PRM y la fuerza del pueblo. No son tígueres brutos. No son tígueres brutos. Son tígueres inteligentes. Entonces pusieron a... Lógicamente ponen uno que está por encima de todas las calificaciones, que es Pablo Ulloa. Pero te repito, lo ponen de relleno. Porque era que ya el PRM tenía y el gobierno tenía establecido que era Fidel Santana. Y Leónel creía que era Henry Merán. En esas dos opciones, tú no ves a Pablo Ulloa. Antigua, entonces dígame algo. Buscando las cosas, tal vez las cosas positivas que se ha mostrado en todas estas discusiones. Entonces, ¿qué cambia el escenario? Entonces, podemos decir que ciertamente hay una independencia de los poderes cuando el Senado de la República, siendo de un solo partido, no, porque eso es una muestra. El candidato del PRM es Santana, Fidel Santana. Se supone que eso es casi seguro, a juzgar por las condiciones históricas en que se dan las cosas en este país. Si Fidel Santana es el candidato del partido en el poder, entonces yo voy seguro. ¿Qué hizo que cambiara ese... El hecho de que parece ser que había alguna insinuación en las negociaciones de Leónel con el presidente Luis Abinader o del PRM con la Fuerza del Pueblo que se le ofrecía, se le ofertaba, se le daba la posibilidad mínima a Leónel de que tuviera un representante... Recuerda que tiene dos en la Junta Central Electoral. Tiene uno en el Tribunal Constitucional. Tiene uno en la Cámara de Cuentas. Y entonces le tocaba... Pero no solamente que tuviera un representante, sino con la posibilidad de que fuera el defensor del pueblo. Por eso te digo, entonces... Entonces, eso crea la fricción entre ellos. Entonces, él entiende, o puede ser que le hicieran esa oferta, pero que en este tigraje político se aprueba una cosa y se decide otra. Parece que Leónel tenía la oferta o asegurado que era un representante de él, de la Fuerza del Pueblo. Y ese representante, Henry Merán, que es el que se somete al escrutinio, al proceso de evaluación. Pero el gobierno tiene a Fidel. A la hora de decidir, el gobierno está enfocado en que va a ser Fidel. Que, dicho sea de paso, es la tercera calificación. Porque las calificaciones son Pablo Ulloa, Henry Merán y Fidel Santana. Pero el gobierno iba a poner a Fidel Santana, que es el tercer menor votado. Viene el problema. Chocan y entonces el pleno del Senado decide reenviar el informe de la comisión a la comisión para que haga una re-evaluación. Y entonces sale Pablo Ulloa, que independientemente de la alta calificación que tiene, va a ser el defensor del pueblo por default. Con un punto medio. Por default. Porque al no haber coincidencia entre Leónel, entre la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno, al no haber coincidencia, va a salir este. Que no estaba, que la idea no era poner a Pablo Ulloa. Te va a salir Pablo Ulloa Polifol. ¿Sabe que veo dos cosas buenas en este escenario? Pero qué bueno que va a salir el que no está sindicado como político, que no está inscrito en un partido político, y que es el que tiene la mayor calificación en el proceso de evaluación. Qué bueno. Exactamente. O sea, una trampocería va a generar una legalidad y una conciencia. No vamos a admitir entonces que no hay nada de que el Senado actuó con suma independencia. No, no, qué independencia. No se va a reconocer eso. Recuerde que yo tengo la tesis de que el que paga decide. Pero qué pasa ahí, que hay algo bueno entonces dentro de todo esto, que a raíz de esta discusión, de este choque en el Senado, que muestra que por lo menos hubo una decisión, que salió algo bueno de allí. Por otro lado, una trampocería va a generar una cosa buena.